hola mis amores mis amores sean todos bienvenidos al canal de la abuelita manley un canal mis amores hecho para todos ustedes para todas aquellas personas que le gustan y crea y que aman las plantas pues quiero hacer los copartícipes de un proyecto que voy a hacer en este lugarcito he desocupado este pequeño terreno y voy aquí a hacer un proyecto y quiero que vean con lo que estoy comenzando con lo que voy a utilizar pues con la consigna de reutilizar reciclar mis amores miren esto estas son unas bañaderitas para los niños son como unas pequeñas albercas pequeñas piscinitas para niños pequeños un vecino las ha botado a la calle eran dos y he ideado con esto va a ser como especie de una cascada ven que pienso poner una más alta y otra más bajita la he pintado la he pintado de color blanco para que no parezca que es plástico tratando de que está este proyecto me salga lo menos costoso posible pues hasta aquí lo que tengo hasta ahora yo a medida que vaya avanzando en el proyecto les iremos trando todo lo que voy haciendo porque esto me va a llevar horas y no quiero que ustedes esperen tanto tiempo por mí pues miren mis amores quería dar enseñarles lo fácil que es para poner la elevación de de esa otra piscinita pues después de esas piedras todo eso ahí para que quede plan y también ella se sostenga y quede fuerte pues bueno continuaremos más adelante mis amores hola mis amores continuamos con el proyecto y quiero mostrarles lo adelantado que van bueno empecé ayer y hoy continuamos son horas y más horas mis amores no es fácil pues miren mis pequeñas alberquitas plásticas como les mostré miren qué bonita ya se van viendo le he sembrado son impasión son plantitas y de las impacientes pero que le gusta mucho el sol su impasión mis amores mi amigo rosy me ha traído de muy lejos estas dos rocas preciosas que se ven ahí al fondo le he puesto esas dos palmeritas de mi propia cosecha no sé si recuerdan que hice un vídeo donde mostré cómo se reproducían estas hermosas palmas de areca y ahí las tienen mis amores miren qué linda hasta ahora las he tenido la sombra porque ellos son cuando son chiquititos le gusta la sombra y ya aquí las vamos a ir sacando al sol poquito a poquito que se vayan adaptando pues mis amores que he usado como tierra como tierra he usado esta tierra de la marca milagre grow una tierra muy buena esta es para cualquier propósito la he ligado a esta tierra que es orgánica orgánica le he agregado perlita le he agregado fibra de coco y ya le he puesto este este fertilizante que es granuladito que está llenito llenito de nutrientes tiene humus de lombriz tiene harina de huesos tiene harina de algas marinas muy bueno mis amores es específicamente para plantas con flores y también le he agregado miren los muestros de mi propio compost he sacado del de abajo abajo que ya está este ya más procesado y miren ahí está mi compost mis amores pues que con esa tierra tan nutrida mis plantitas se van a dar muy poder muy hermosa bueno mis amores ya sólo queda finalizar darle algunos toques no sé la tierra la voy a cubrir no sé todavía no tengo idea si la voy a cubrir de de gravilla o de mulch pero es muy bueno mis amores porque la gravilla el mulch las protege ahora mismo de los soles fuertes todas las raíces de estas plantitas y en el frío las va a proteger del frío fuerte pues hasta aquí mis amores los dejo y continuaremos más adelante mis amores la bolita nal terminó su trabajo terminó este rincón tan súper tan súper hermoso y precisamente lo he terminado para conmemorar un día tan pero tan especial el día de las madres mis amores el día de las madres hay fechas importantes en la vida pero creo que como este día ninguno porque todos nacimos del vientre de una mujer de esa mujer de esa mujer que lucha incansablemente por ver crecer y desarrollarse desarrollarse sus hijos pues mis amores este rinconcito que hoy la abuelita ya por fin terminó es un regalo virtual para todas las madres del mundo para todas las que se lleguen aquí al canal y lo vean sepan que con mucho cariño la abuelita nal dedicó este hermoso rincón para cada una de las madres de las madres pues mis amores en este día tan especial así ha quedado mi rinconcito miren dejé que las plantitas crecieran un poquito para que ustedes lo vieran más bonito miren aquí al costadito hoy les muestro hoy les regalo también las bromelias esas bromelias que me encontré yo en la calle y recogí mirenlas ahí están adornando el borde de mi de mi planta de areca la que tengo en este extremo del jardín mis amores miren que hermoso se ve ese tronco con todas esas plantitas y miren mis bromelias las que alguien votó y yo recogí con mucho cariño porque para mí era oro lo que estaba recogiendo mis amores es que las plantas nos dan una tranquilidad un placer que es inimaginable salir al jardín ver todas estas preciosidades y por eso yo hoy a ti madrecita querida tía querida hermana querida sobrina querida a todas las mujeres del planeta les estoy regalando este rincón para que tú veas con desechos porque al inicio lo mostré que eso que parece una fuente no son más que alberquitas plásticas que ya estaban las recogí de la calle como de la nada podemos hacer un hermoso rincón en nuestro jardín y que salgamos a despejar a pensar a hablar con la familia sentarnos relajarnos mirando estas hermosas plantas pues mis amores con mucho cariño con mucho cariño para todas las madres del mundo la abuelita nable les regala hoy este rinconcito súper 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 hermoso miren ahí les muestro más de cerquita cómo están de lindas las plantitas le he puesto también esos cactus y suculentas miren qué lindas que se vean sobre esas piedras miren súper qué bonito súper hermosas pues mis amores felicidades felicidades a todas a todas las madres del mundo que la pasen muy bonito ya sea con su familia o con sus amistades pero que pasen un día muy feliz y muy hermoso la abuelita nable les desea muchas pero muchas bendiciones a todas mis amores a todas gracias mis amores si te gustó regálame una manita arriba y si no te has suscrito suscríbete bendiciones bendiciones para todas las madres del mundo y gracias mis amores una vez más gracias 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 por ver el video.